hola a mis amigos de honestidad y trabajo quiero saludarlos cuando está finalizando este año que ha sido difícil ha sido complicado ha causado dolor por eso en esta nueva etapa viene un nuevo año en la cual creo ojalá que se cumplan todos nuestros sueños que se cumplan nuestras esperanzas ese es el destino y fundamentalmente pensemos que como institución están dadas las posibilidades para que pongamos todo nuestro esfuerzo con un san martín mejor en el año 2021 un gran abrazo para todos ustedes